Hola amigos de Habla TV, estamos en un evento importantísimo en Tacna, Remasur, que es una de las empresas más importantes del Perú en lo que es imaginología, está ahora en Tacna, pero estamos con el señor Guillén, él es el gerente de Remasur en Perú y con la señora Yané, que es la que nos va a acompañar todo el año aquí en Tacna, así que es la que le pueden hacer todas las consultas y primero agradecerles, porque Tacna merecía una institución como ustedes aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias señor Guillén por haber traído esta emoción para Tacna. No, muy por el contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá con ustedes y poner esta tecnología al servicio de la ciudad heroica de Tacna, nos complace eso muchísimo, poner la tecnología al servicio de la ciudad y de esa manera poner a la ciudad al mismo nivel de las grandes ciudades del mundo en cuanto a tecnología médica se refiere por imágenes. Vamos a contar con un resandador magnético y una tomografía por el momento, un tomógrafo perdón por el momento y más adelante tendremos otros equipos que nos permitirán complementar todo lo que es servicio médico por imágenes. Realmente muchas gracias porque nosotros también nos merecíamos la atención, yo creo que las mamás estamos muy preocupadas ya que no pasemos operación si no sabemos exactamente, si no nos escanean primero. Sí, es un diagnóstico preciso, oportuno, que le da tranquilidad a la familia, seguridad al médico a la hora del diagnóstico y evidentemente es un servicio social para toda la comunidad. Como ustedes pueden ver a nuestra espalda está toda, con todo construido y diseñado toda la infraestructura como para tener este tipo de equipos. Efectivamente, es un tanto diseñado, construido para el tipo de tecnología que vamos a brindar y que tiene todas las comodidades que el paciente necesita y no solamente comodidades, las seguridades del caso. Para que el paciente se sienta realmente confortable en cuanto al servicio de examen que va a tener y pueda pasar con tranquilidad esta circunstancia especial que le pueda suceder en su vida. Todos estamos, no estamos libres, pero tienen las circunstancias así. Pero lo importante es tener, como le digo, este servicio, el servicio de la ciudad de TAC. Y ahora vamos a disfrutar el cóctel que se ha presentado con todos estos médicos y realmente, señor ama de casa, primero nos escaneamos y después pasamos a sala. Por favor, es la mejor forma, nosotros también tenemos que exigir seguridad. Nos encontramos con el doctor radiólogo, el doctor Gustavo Medina y con la tecnóloga que va a ser responsable de este centro, la doctora Elizabeth Agüero. ¿Por qué sería importante pasar por esta clínica antes de hacerse, por ejemplo, una operación o para poder descartar algo? Mire, cuando existe una enfermedad, existe una localización, existe un riesgo, existe una solución y un tratamiento. La resonancia magnética y la tomografía lo que dan es una precisión como un bull, en este punto está el problema y por lo tanto allí vamos a atacar y vamos a hacerlo de mejor manera porque tenemos bien precisado el sitio y la forma como vamos a resolver el problema. Una ventaja para el médico, una ventaja para nosotros, así que lo que antes parecía que era utópico, ahora ya podemos escanearnos, pero siempre con el apoyo de un médico que nos diga qué es lo que necesitamos. Así que los esperamos en Remazur. Bye, bye.